Música ¿Quiénes son estos? Mira, estos son de la peña Siento ahí el bombo, hay que se vea Ahí Y están haciendo chorizo a la sidra Chorizo a la sidra Hostia, como huele esto Huele bien, eh Mejor sabra, así es Si huele bien, mejor sabra A ver, enumérense, ¿cómo se llaman ustedes? Jesús González Terrán Treviño Carrera Bartolomé Pérez y el Artajona Y el Artajona Y aquí están haciendo los chorizos a la sidra Oye, hoy pega el sol Pero bueno Fastidiarse, pero a gusto, ¿no? Porque mirad, mirad que pinta Fue tortilla de patatas Lo que pasa es que ayer, como fue el día de los mayores Estuvimos grabándoles en la iglesia y todo Pero hoy no podíamos faltar en la peña el bombo aquí Se comen todo, no dejan nada, ¿no? ¿Verdad? En los jubilados quiere que tiene estómago y se comen todo Aquí tenemos a todos los cocineros Tenemos un bocadito de... Para la prensa y para la televisión Para la prensa y para la televisión Y pues agradecerá, ¿eh? Porque con lo bien que huele mejor tiene que saber, como habéis dicho Pues si hay que secarla A obedecer Si hay que secarla, se seca A ver, y este chico de aquí Hola Toca, cariño Hola, Rubio Toca el tambor, Lucas ¿Toca? No toques Pues hoy no quiero tocar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ahora sí ¿A qué señor le gusta? ¿A qué señor le gusta? Métete, Lucas, al salto Más chica La verdad es que si no te quedas con la luz No, no, no te pierdas la fila No, no te pierdas la fila No, no te pierdas la fila Más chistada, bueno, pero no te pierdas la parte ¿Esto ha bajado? ¿Una, dos, tres? Una, dos, tres ¿Una, dos, tres? Todos los días sobra un bocadito de gafata Con el hambre que paso yo en la plaza y que sobran bocadillos todos los días Pues mira, porque no, porque... ¿Por qué te apartas? Cuando vaya, para que no me voy a acordar Si me acordaría yo y cuando lleve mi hija a la madrina que está en la presidencia A la madrina al bombo Te va a dar uno para que te suba a ti Oye, pues agradecido, ahí estaré Que no me pierdo una Además hoy es el Grand Prix, ¿no? Yo lo he pedido para pasar Y que estáis preparados, ahora el bocadillo de la plaza Ah, yo para mí que estabais cortando el pan para los choritos a la sidra Bien relleno Antonio a los bocatas Que no me hace falta, estrenalos Y que más da, póntelos por casa Y que no, que no Nada, pues que vaya con zapatillas Ya, pero es que le compré Y le salió una ampolla Hola, hola, gaiteros Bueno, tamborileros Hola ¿Cómo te llamas? El tambor Espera, me voy a poner Mastercam para que se te diga bien ¿Y tú qué tocas? ¿Eh? ¿Qué tocas? El tambor El tambor Ya te he grabado un montón de días y lo haces muy, muy, muy bien, ¿verdad? Está mal que lo digas tú, pero bueno, que lo diga yo, ¿eh? Qué rubia más guapa ¿Y tú? Gorka Gorka Gorka, y también tocas el tambor, ¿no? ¿Y os animáis con la gaita alguna vez o no? ¿Eh? No ¿No? ¿Y tú Elsa? ¿Te animas con la gaita o no? No, de momento no, ¿no las toco nunca? No ¿No? ¿Qué te dejen? Yo toco la flauta Ah, tocas la flauta La becheta Joder ¿Qué música vas a salir tú? Además de guapa, música buena ¿Y qué haces ahí con el móvil? ¿Qué haces tú con el móvil? Jugando Jugando Ah, bruja Oye, que sigáis tocando, que lo hacéis muy, muy, muy bien, ¿eh? Lo que lo hace mal son los de la gaita Desafina un montón ¿Eh? Lo que he gastado de ti Oye, que luego cuando os paguen, os cogimos Ah, pues entonces lo que voy a hacer es no pagar Ahí nos encontramos con los cocineros del follo Yo he pisado una bombeta Los cocineros del follo que están haciendo hoy Hoy les toca champiñonada Mira, yo los tenemos trabajando como el otro día ¿Ya descansáis algún día? ¿O tenéis todos los días que hacer? Todos los días, ¿eh? ¡Ay! Qué maravilla Qué maravilla Y aquí todas las cazólicas ya preparadas para... Para dar la champiñonada El boston el 23 Dime unas palabras Di unas palabras Unas palabras No va a decir ni unas palabras ni va a decir nada Hola Otra vez aquí con vosotras ¿Cómo os llamáis? Que no me acuerdo Ya más del otro día con la música no se os oía Elsa Y Noa Y Noa Y otra vez aquí a currar ¿Eh? Todas las fiestas os pegáis aquí trabajando para la peña Sí ¿Os gusta mucho? O sea que el año que viene a repetir Todos los años yo, además yo soy la madrina ¿La? Madrina Ah, ¿eres la madrina de la peña? Sí Sí, ¿eh? Y aquí, dispuestas aquí a dar los tickets para la champiñonada Ella se llama Idoia Idoia A Inoa A Inoa Hola, Inoa Una amiga Una amiga, ¿verdad? Que viene aquí a ayudaros Muy bien Ala, que os lo paséis bien, ¿vale? Adiós ... ... zesco ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Allá se va a llamar contento. Se llama Arturex. ¡Por allá, eh! ¡Venga, está allá! ¡Venga, está allá! ¡Venga, está allá! ¡Gracias! 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 La forma más fácil de sacar gente. ¿Está bueno o no? Sí. Está muy rico. No, no, no. Voy a pasar todas las veces que quiera. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Yo se levanta la cabeza! ¡No se levanta la cabeza! ¡Ahí... ¡Al tajo! ¡A la gente contenta! ¡A que vayan a que viene vuelva! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¡Ay, paquio, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Va a llenar otra vez! ¡Va a llenarla! ¡Gracias! 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 ¿Tú que los llevas contados? ¿Cuántos llevamos? No sabemos, pero siempre... ¡Pues ya para mi que los llevabas contado, joder! Llevamos 427, ¿vale? Pero platos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya está. Bueno, pues que me encuentro en la feña del bombo, que me han dado el chorizo a la silla, que para que lo pongan me han dicho que me iban a llamar comerme uno. Me he hecho una toma falsa, mira, ¡está mordido, eh! ¡Esto, bro! Que está divino. que te lo has perdido pero también te lo has perdido por no estar pasando por ahí el año que viene te haces daño a la peña se oye por la voluntad un chorito de sidra excepcional y gente excepcional como el chorito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!